¿Qué es el dibujo gestual? No tenemos que terminar el dibujo detalladamente, simplemente darle la forma cúbica, cilíndrica o esférica a cada una de las partes para poder empezar a entintar y sombrear en base a eso. Entonces aquí nos ayuda que la forma ya está resuelta ya que estamos haciendo una copia de un trabajo ya elaborado por Fraceta. Entonces estoy utilizando un pincel con punta de brocha, pero se puede utilizar bien un Sharpie y los estilógrafos, plumas, lo que sea. Entonces aquí el proceso es primero iniciar con las formas más grandes y las más oscuras, las masas de valor, ¿no? Como en los ejemplos de cómo sombrear los cilindros, los cubos, todo eso. Entonces primero separamos en dos familias que serían sombras y luces. Es el primer paso, lo que estoy haciendo ahorita. Entonces de ahí, ya ahí se describe bastante la forma, simplemente con este tipo de sombreado, esta división en dos familias. Ahí ya estoy iniciando con lo que vendrían a ser los valores locales, el semitono, luz reflejada, todo ese otro tipo de elementos donde aplican. Entonces, reitero, es más fácil porque ya está resuelta la imagen, estamos haciendo como un tipo de copia, pero de cualquier manera estoy mirando el sombreado de manera lineal y estoy pensando, ¿dónde viene la luz? Y esta es una forma, ¿es cilíndrica, esférica o es más cúbica? Y en base a eso estoy haciendo mis, mi entramado, mis líneas. Entonces simplemente el ejercicio consta en hacer repetición de líneas tratando de seguir la forma. No necesariamente la tenemos que seguir, pero tratando de seguir la forma o siguiendo la dirección de donde viene la luz, que en este caso es de la parte de arriba y de la izquierda. Entonces aquí simplemente estoy limpiando ya las áreas del lápiz que utilicé nada más como para el puro dibujo gestual y se termina. Ok, y bueno, y lo último sería elaborar estas dos imágenes, pero inventando la iluminación. Primero dividiendo en dos familias, sombras y luces, y luego metiendo los detalles en línea. Inventadas las luces, que no sean esta iluminación que ven aquí en las imágenes. Primero dividiendo en las luces, que no sean esta iluminación que ven aquí en las luces.